aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hola chicos, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Turry y sufre canal Donde tu ríes y yo juego Pokémon GO en regiones Hoy día nos encontramos en la ciudad de Arica ¡Ahhh! ¡Sii! Y como es habitual en todas las juntas Pokémon Siempre es difícil empezar a caminar Miren toda la gente que somos De verdad no pensé que en Arica iba a venir Arica es chico pero intenso Chico pero intenso, conozco otras cosas chicas pero intensas pero no se las puedo contar en este video El imponente morro, y ahora es un monumento, bueno y él también es un monumento a la hermosura, mirenlo Tenía un Raichu, que odio Caleta Pero con respeto ¿Dónde está el Team Mystic? Valor Instinto Esta parte de la ciudad me hace acordar mucho Antofagasta, muy muy parecido Creo que llevo la suficiente cantidad de tiempo haciendo juntas Pokémon GO como para poder explicarles más o menos que se siente esto Lo positivo y lo más bacán es poder de verdad compartir con la gente así como directamente Y el hecho de conocer una ciudad como nueva, con más encima miles de guías turísticos es lo más entretenido del mundo Cosas malas, generalmente no te dejan caminar Y por ejemplo, a pesar de que yo diga varias veces Chicos porfa déjenme caminar, ábranse Se abren y vuelven, y vuelven Y por ejemplo, en este momento ellos podrían estar haciendo espacios pero no lo hacen y no lo van a hacer Soy sensual No En este momento va a aparecer una foto mía posando en la misma guan Soy más lindo en dibujo Pasaron menos de dos minutos y miren, de nuevo ya estoy apretado Estamos entonces llegando ya a la ex isla Estamos un poco complicados acá porque en realidad me dijeron que por allá se pone un poco peligroso Alguien se puede caer al agua, entonces es difícil controlar pero, pero se puede, se puede Me acaba de salir un golden e inmediatamente después un magical, estoy más feliz que ella Oh, y la tiré como el ojo a la pokebola Vamos, 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 vamos Vamos, uno, dos, tres, chao Chao Oh, extrañaba tanto esto de ir caminando así como desierto y mar Y la brisa marina, que rico Mira, ya están ahí en el gimnasio Ya están violando el gimnasio real Un poco enchufe Ahí hay un poco enchufe Dime, lo que yo hice el día de hoy, que me contaron que iba a haber un enchufe Y traje un alargador para que la gente que se le iba a acabar la batería y que tenga aquí el cargador Vamos a cargar celulares y de ahí continuamos nuestra búsqueda de Pokémon Arica, siempre pensando en sus jugadores de Pokémon GO Describe tu sensación ahora en una palabra Emocionado Tanta gente en Arica me tiene impactado así como Me regalaron una empanada Una empanada, imagínense lo feliz que estoy Ya, este hombre tiene un huevo de 10 kilómetros Vamos a ver la suerte del ariqueño promedio Bueno, procede a ir y... ¡Oh! 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 ¡Tapiola! ¡Tapiola! ¿Pokémon más fuerte? 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 ¿Cuánto? ¿Pokémon más fuerte? ¿Pokémon más fuerte? Es una dasi de 1500 ¡Andal a la chucha! Te odio Qué rico 1,2,3 ¡Ay de Pokémon GO! Spirit saja ¡Pokémon GO! ¿De dónde sacaste esa maravilla? Apareció justo detrás de mi casa ¿Quién? ¡Y tengo la foto que te lo apruebas! A la casa de ella ¡A la casa de ella! ¿ already Arrow? Nos hemos trasladado hasta el parque Carlos de Traña del Campo Cuéntame un poquito de acá Bueno, este es uno de los parques más largos de Arica Empiezas aquí como mi diáfilo Pero mira, ya con la estatua del presidente Por ahí al medio y en escenario Donde siempre la gente va a ver a que hay pollo y se acuerda Ya, entonces vamos a ver si encontramos algún Pokémon coreano por acá Hoy día vamos a estrenar una nueva cosa Que vamos a empezar a hacer en la junta Aquí en Arica va a ser el gran estreno Vamos a mostrar un pequeño montaje De los Pokémon más fuertes de todas las personas Que están aquí, desde ahora ya Uno, dos, tres ¡Ostie! Miren lo que me regaló la Yuli Miren el día más Está pelado ¡Mira qué bonito! ¡Soy mal viendo que este! ¡Qué hermoso! Ya chicos, y eso ha sido la junta por Arica Lo pasé muy bien Logramos atrapar algo que no teníamos en la Pokédex Que era un Wisin Así que todo muy maravilloso La gente súper buena onda Conocí bastante Se vienen algunas cosas mucho más entretenidas Si quieren que vaya a su ciudad Déjenla aquí en los comentarios Por favor no me toquen el foto Y las ciudades que más se repitan En los comentarios Probablemente Vaya Si llegamos a bastantes likes Y bastante apoyo Así que Chicos Eso ha sido todo Y ¡Legueve a la Pokédex! ¡Legueve a la Pokédex! ¡Legueve a la Pokédex! ¡Legueve a la Pokédex!